¿De qué es la...? ¿De qué es la...? ¿De qué es la vida? 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 ¿De qué es la lucha? No. Una vez en la reunión intenté cantar y la madre... la madre Antonia me dijo que... que me pongo a ver si ese play va. Y yo creo que sale ese play va luego canté. ¿Por qué te lo perdonó? Estaba en una iglesia, reconozco que se escuchó muy poco y salió medio que... pero aquí no tengo tantos niños... que cubran... y bueno, desde esa final. Bueno, pues eso. Quiero que quede claro que es magnífico esto. Me aprendí... Me aprendí los cuatro acordes de esos que le enseñé a mi primo en Itálica. Tampoco ni qué. Tampoco aprendí. Así que aquí estoy... Me la comento. Y esta canción va dedicada para los padres de la sala. Se llama Fala de la Alcón y es de Castiles. Sí. Aparte. No, me voy a secar. No, me voy a secar muy bien. Bueno, la realidad es que... se trata de que puede salir mal. Se ve la guitarra. Sí. 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 Vale. Ahí... Vengo bien en la sala, que mi sobrina dice, Elena, que en vez de aplaudir, hagamos así porque quizás... Ya una membro hija no se puede. Pero genial, ¿no? Ahora sí que hacemos... Como los de Kissimmee. Vamos bien. No. No, me voy a secar. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te muero si no estás aquí Vuelvo al mar bien caminando sin ti No me haces falta ni quieres que me ganara la vida Voy a hacer un poco durante yo misma toda sinceridad Pero contigo, creo que el mundo parece un poco menos Pero contigo, creo que el mundo parece un poco menos Y hablando contigo y contigo camino Me encanta todo lo que hemos compartido Tirando barreras, rompiendo los mitos Me quiero unirte contigo No me queda miedo en la libertad No se quita nunca más miedo, ¿verdad? Nadie nos dijo que fuera seguro que sacaste de ti Pero nos muestras contigo y a ti No me queda miedo en la libertad No me queda miedo en la libertad Que el pueblo se busca Contigo Me siento que a mí te rompe las cadenas Uno, un poco menos Me aprendo contigo y contigo Cariño Me encanta todo lo que hemos compartido Guiando banderas, rompiendo los picos Me quiero vivir Me quiero vivir contigo Me siento que a mí te rompe las cadenas Uno, un poco menos Me aprendo contigo y contigo Camino Me encanta todo lo que hemos compartido Guiando banderas, rompiendo los picos Me quiero vivir Me quiero vivir contigo A ver, ¿es un niño de quién es? Eh, vale Con todo el terreno, a la madre